¡Hola, maravillosos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver dos aprendizajes esperados. El primero es usar recursos de las artes visuales en creaciones propias. Y el segundo dice, relaciona los sonidos con las fuentes sonoras que los emiten. Vamos a iniciar con este aprendizaje esperado que mencionó la maestra Christy. Sí, nosotros tenemos muchos sonidos alrededor todo el tiempo. Y bueno, en esta clase lo que vamos a tratar es de identificar todos y cada uno de esos sonidos que logramos percibir en nuestro lugar. ¿Qué sonidos escuchamos? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Y en dónde puedo encontrar esos sonidos? Por ejemplo, ahorita estamos en casita. ¿Estamos sentados en algún lugar cómodamente? ¿Pero han prestado atención a los sonidos? ¿Podemos escuchar? A lo mejor si mamá está cocinando, si hay un ventilador encendido, si la tele está sonando. O si pasa alguien en la calle, hay muchos sonidos que identificamos. Por ejemplo, el señor de los tamales, el del pan, el del fierro viejo, la basura, el gas, ¿verdad? Todos estos sonidos que nosotros identificamos de dónde viene y que también relacionamos con algún servicio. ¿Qué les parece si ahorita le dedicamos unos cuarenta segunditos a escuchar, a guardar silencio total nosotros, pero a prestar todos nuestros oídos a los sonidos que podemos escuchar que están en nuestra casa, dentro y fuera? Ahora, ¿les parece? Cierren sus ojitos. Presten mucha, mucha, pero mucha atención. Y a la cuenta de tres, haremos un silencio total. Una, dos, tres. Una vez pasados los cuarenta segunditos, sería muy padre que ustedes se expresen con las personas que tenemos en casita, ¿qué fue lo que escucharon? Y si no lograste escuchar nada, también sería interesante que nos platiques cómo suena el silencio. Una vez realizado esto, vamos a pasar a este tema al que vamos a conocer como paisajes sonoros. Los paisajes sonoros son todo ese grupo de sonidos que identificamos, pero que pertenecen a un lugar en específico. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos, comenzando por el siguiente. Cierra tus ojitos y trata de imaginar cómo sería ese espacio o ese ambiente donde se escuchan todos esos sonidos. Entonces, pasemos con el primer ejemplo. A la cuenta de tres, cierras tus ojitos y vas a escuchar. Una, dos, tres. ¿Qué escuchaste? ¿Identificaste en qué lugar podemos escuchar estos sonidos? Bueno, ahora aquí les va la respuesta. Y se trataba de campo. Muy bien, así es. En el campo podemos escuchar varios sonidos de animalitos, de pájaros, quizá de algunos cencerros que traen a veces las vacas, ¿verdad? Bueno, vamos entonces con el segundo espacio sonoro. De igual forma, podemos cerrar los ojitos o podemos únicamente prestar atención a los sonidos que vienen a continuación. En esta ocasión, ¿de dónde provenían los sonidos? Y de igual forma, aquí les va la respuesta. ¡Es la ciudad! ¡Muy bien! Nuestro siguiente paisaje va a estar muy interesante. Y, bueno, este es el momento en el que cerramos los ojitos. ¡Cierra los tuyos! ¿Qué te parecieron estos sonidos? ¿Qué les parece si vemos la respuesta? ¡Cierra los tuyos! 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 Este paisaje sonoro es... ¡Una escuela! Y, bueno, vamos a pasar al siguiente paisaje y lo vamos a escuchar atentamente a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¿Qué les parecieron estos sonidos tan hermosos? ¿A dónde los llevó su imaginación esta vez? Estos son los sonidos que cualquiera de nosotros quisiéramos escuchar, pero ¿qué les parece si ustedes lo comentan con su familiar? ¿Qué les hace sentir o imaginar? ¡Veamos la respuesta! ¡La playa! ¡Uy! ¡Hasta calorcito se siente, ¿verdad? ¡Vamos a escuchar el siguiente paisaje sonoro! ¡Guau! ¡Esta vez se escuchaba bien rápido! ¿Qué era lo que escuchaste, mi amor? Bueno, ¿qué les parece si les damos la respuesta? ¿Y es? ¡Un autódromo! No, ¿sabes qué es un autódromo? Es esa pista en donde los carros se echan unas carreritas, ¿verdad? Así como las pistas de Hot Wheels que quizá tú puedes tener. O como la película de Karts. ¿Qué les parece si ahora sí escuchamos el último paisaje sonoro? Yo creo que algunos de ustedes lo van a adivinar bien rápido. Y a la cuenta de tres lo haremos. ¡Uno, dos, tres! ¿Cuáles son esos sonidos que estoy identificando y hacia dónde me llevan? Una vez que hayas comentado con papá o mamá, te invitamos a ver la respuesta correcta. ¡Y es un partido de fútbol! ¡Uy, sí! Ahí siempre suenan muchas, muchas voces y sin duda todo ese ruido o sonidos en conjunto nos hacen recordar nuestro partido de fútbol favorito. Pues, vamos a ver nuestra segunda parte de esta clase. Para esta segunda parte vamos a trabajar con nuestro segundo aprendizaje que será utilizar recursos de las artes visuales en creaciones propias. Los materiales serán los siguientes. Vamos a ocupar un cuartito de cartulina, ¿sí? Y un poquito de leche que sirvamos en una tapita de gárrafo. El último material son unos gíses de colores. Lo que vamos a realizar será un dibujo del sonido, o mejor dicho, del paisaje sonoro que más nos haya gustado. El que más te haya hecho imaginar las cosas que emitían estos sonidos es lo que puedes dibujar. Por ejemplo, si tú escuchaste una paca, será el momento de que dibujes tu vaca. Si tú escuchaste un auto, pues un auto. Si escuchaste el mar o si escuchaste el partido de fútbol y te imaginas el estadio lleno de personas jugando o gritando. Y el balón en el aire, todo eso lo vamos a comenzar a plasmar en nuestro cuartito de cartulina. Y, ojo, la técnica para realizar esta parte será mojar nuestro gís. Vamos a tomar nuestro gís y no lo vamos a usar directamente en nuestra cartulina. Primero, lo vamos a remojar en nuestra leche que tenemos en la tapita. Lo vamos a remojar, a remojar. Y ya que esté remojadita la puntita, entonces vamos a realizar nuestro trazo para hacer nuestro paisaje. ¿Sí? Se va a marcar más fácilmente o más fuerte y cuando se seque se va a ver más clarito. Pero no importa. Vamos a empezar a trabajarlo así, muy importante, sin tallar, porque si no, se nos puede romper la cartulina. Así que con mucho cuidado vamos a comenzar a dibujar. ¡Y listo! Ya que se seque nuestro trabajador, lo podemos mostrar a todas las personas que estén en nuestra casita. Y les podemos explicar que lo que hicimos es un paisaje sonoro. Por ejemplo, en mi caso yo seleccioné el autódromo porque me gusta muchísimo ver autos en velocidad. Entonces, ¡run, run, run! Y quise representar eso en mi dibujo, llegando a la meta. Y podemos imitar los sonidos de los autos que vemos en el trabajo de la maestra Cristi. Así como ¡run, run, run, run! Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la playa. También por eso cuando escucho las gaviotas, el mar o el airecito que se escucha cuando estás ahí, pues es muy relajante y por eso dibujé la playita. ¿Cómo te sentiste al escuchar sonidos de diferentes paisajes? Si te los pudiste imaginar, ¿pudiste viajar con tu imaginación a esos lugares? ¿Te gustó tu obra que realizaste el día de hoy? Todo eso lo vamos a comentar en casita. Y pues es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!